¡Puerto Rico, gana! ¡Puerto Rico, gana! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Llegó el momento de gozar y ganar en Puerto Rico! ¡Gana! ¡Y ya llegó el animador del pueblo, el más querido, Alex D.J. ¡Tú vas a ganar! ¡Stop! ¡Estamos en vivo! ¡Eso es! ¡Esa no la vive en él! ¡Vamos allá, dice! ¡Puerto Rico, gana! ¡Vamos arriba, Puerto Rico, en vivo, viene! ¡Qué es la vida! ¡Vamos a bailar lo que tú quieras, mi pana! ¡Vamos a bailar lo que tú quieras, viene! ¡Vamos a bailar! ¡No! ¡A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso! ¡A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso! ¡Y por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de eso! ¡Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de eso! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Son las 7 y 1 en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡A pasarla bien, mis amigos! ¡Hoy hay mucho, mucho, mucho dinero para ustedes! ¡La puerta del dinero! ¡Jacy, tú sabes cuánto dinero hay hoy en la puerta! ¡Tú sabes cuánto dinero hay! ¡¿Cuánto?! ¡2,400 dólares! ¡¿What?! ¡Eso es ya mismito la puerta del dinero! ¡2,400 dólares! ¡Pero! ¡Alto ahí! ¡Extendemos el fin de semana! ¡Eso es ya mismito! Este domingo, vamos a estar en vivo Este domingo, seguimos, mira, por ahí para abajo El domingo de 7 a 9, Puerto Rico gana Y luego, hoy, esta noche, luego de Puerto Rico gana Comienza la miniserie de Hernán Cortés Eso va a estar espectacular Luego de Puerto Rico gana, viene Hernán Cortés La super miniserie Y ya yo estoy listo para que usted en su casa Gane dinero con nosotros Todo Puerto Rico en este juego va a jugar 6, 4, 1, 21, 7, 8 ¡Vámonos con los chicles, JD! Eso así, llame ahora para que usted mire Adivine cuántos hay por 200 dólares ¡En Puerto Rico gana! Este juego lo hacemos para que todo Puerto Rico Tenga la oportunidad de decirme cuántos chicles hay aquí Si usted me dice cuántos chicles hay Se va a llevar 200 dólares Primera llamada, buenas noches, Puerto Rico gana Primera llamada, por ahí viene la primera llamada Sí, buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches, ¿quién me habla? Sí, Janet ¿Yanet? ¿De qué pueblo es usted? Trujillo Alto De Trujillo Alto, Janet Ajá Mira, mira cuántos chicles hoy hay Para que sepa Ajá Hay menos de 550 ¡Anda! Menos de 550 ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos hay, Janet? Bueno Este, vamos a ponerle 375 375, dijo 375 Muy bien No Hay menos, hay más de 375 Hay más, gracias mi amor por haber participado Ahora sí Hay más de 375 Hay un montón Y menos de 550 Segunda llamada, buenas noches Buenas noches Hola 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 Sí, buenas noches, ¿quién me habla? Mili ¿Quién? Mili Mili Buenas noches Mili, ¿de qué pueblo es usted? De San Sebastián De San Sebastián del Pepino Mili Hay más de 375 chicles Y menos de 550 ¿Cuántos chicles hay ahí por 200 dólares? ¡Oh, Mili! 478 ¡Qué rayos! 478 Mili, hay menos de 478 ¡Uy! ¡Ay, pues 422! No, ya Ya, Mili, gracias 478 Dos llamadas más Buenas noches Más de 375, menos de 478 Exacto Voy a coger dos llamadas más Buenas noches Hello Buenas noches Sí, buenas noches Caballero, ¿cuál es su nombre? Habla a una dama, Ángela ¿Quién? Ángela Ah, Ángela, disculpa Que te escucho entrecortado acá Ángela, ¿de qué pueblo? Carolina De Carolina ¿Cuántos chicles hay? Hay más de 375 y menos de 478 ¿Cuántos hay? 460 460 Yo creo que se va para Carolina 460 460 No, hay más de 460 Se cerró esto Ahora fue Ahora fue Más de 460, menos de 478 Última llamada Déjame coger dos llamadas más Dale Ok Hello, buenas noches Hello ¿Quién me habla? Julia De Canovana Julia, buenas noches De Canovana Hay más de 460 chicles Y menos de 478 ¿Cuántos chicles hay? ¿Cuántos chicles hay? Hay ¿Cuántos qué? 440 Hay más de 460 Hay más de 460 Hay más de 460, mi amor 470 470 470 470 Hello Buenas noches Hello Mira que está para ti Está para ti ¿Quién me habla? Buenas noches Sí, ¿Quién me habla? René de Loíza ¿Quién? René de Loíza ¿De Loíza? René 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 ¿De dónde? ¿De Loíza? Sí René Vamos allá Escúchame René Por favor Hay Menos de 478 chicles Y más de 470 Solamente tienes 8 chicles ahí ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? Se fueron ¿Cuántos? 4.76 ¿Cuatro qué? 76 Ay, ay, ay 4.76 Ay, Alex Ay, Alex 4.76 a la una Ay 4.76 a la dos Ay 4.76 No No Tito se dio No Le estaba dando la clave ya a todo el mundo Bueno, mis amigos Vamos a seguir jugando por la puerta del dinero En la parte posterior Allá tengo los participantes ya Ahí está Muy buenas noches Mi amiga Madeline Sí, Madeline Madeline, buenas noches Qué bueno que está con nosotros ¿De qué pueblo nos visita? De Caguas De Caguas Madeline Hay 20 llaves detrás de usted Una de esas llaves abre la puerta De nuestra buena gente De Room to Go Madeline Tú sabes cuánto dinero hay ¿Cuánto? Tú sabes cuántos chavos hay ¿Cuánto? Tú sabes cuánto dinero hay, productor ¿Cuánto? Hay 2.400 dólares Madeline Madeline 2.400 dólares Y me dices cuál es la llave que abre la puerta de Room to Go La llave y te lleva los 2.400 dólares hoy Hoy ¿Qué número de la 1 a la 20? Está ahí La 11 La 11 Ay, ay, ay Coge la 11 Mi amiga Madeline Vamos arriba 2.400 dólares en juego Y Oh, oh 2.400 dólares Está el confeti preparado Ya montamos una máquina de confeti afuera ¿Tú lo sabías, Dani? Ay Montamos una máquina de confeti afuera Ay Ahí está Y No Gracias mi amiga Madeline Por haber participado Mira Escúchame bien Ahora es el momento De transformar tu hogar ahorrando En Room to Go No pagas intereses Hasta enero del 2025 Ven y encuentra dentro de Nuestra más completa variedad de juegos de cuarto De salas Comedores Y los cómodos reclinables Todo lo que necesitas Para más información Visita las tiendas O acceda a la tienda online www.Rooms2go.pr Rooms2go Bueno Próximo participante lo es Rodolfo Ah, Noemí Noemí Noemí, buenas noches Buenas noches Noemí Bienvenida a Puerto Rico Gana ¿De qué pueblo nos visita? De Carolina De Carolina Noemí Llévatelo 2.400 dólares hoy ¡Uy! Noemí, si te lo gana ¿Qué vas a hacer? Muchas cosas Noemí De la 1 a la 20 Menos la 11 Noemí ¿Qué puerta ¿Qué llave abre la puerta de Rooms2go? La 15 La 15 ¡Anda! Vamos a la 15 Noemí Buena suerte Preparado el confeti Preparado el confeti ¿Estamos listos? ¡Ay! 2.400 dólares ¡Y! 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 ¡No! ¡Ay! Noemí 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 Muchas gracias por haber Participado con nosotros Me dicen que tengo a Rodolfo ¡Rodolfo! ¡Buenas noches! Ahí está Rodolfo, ¿cómo está caballero? Todo bien, gracias Todo bien ¿De qué pueblo eres? De Caguas De Caguas Rodolfo Tengo 2.400 dólares La llave que está ahí La llave que está ahí Rodolfo A tu mano derecha ¿Qué llave abre la puerta de Rooms2go por 2.400 dólares? ¡Oh Rodolfo! La 14 La 14 Vamos con la 14 Vamos con la 14 Estamos listos Un montón de chavos Un montón de chavos ahí ¡Entró! ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡No en la 14! ¡Ay! Gracias Rodolfo Próximo participante Yo quisiera que hoy se fueran esos 2.400 dólares Tengo a Damaris Adamaris Buenas noches Buenas noches Damaris ¿De qué pueblo eres? De Humacao De Humacao Adamari Llévatelo a 2.400 dólares Eso fue un Macao ¿Qué número abre la puerta de Rooms2go? La 8 La 8 Adamari de Humacao Coge la 8 por ahí Adamari ¡Oh oh! ¡Oh oh! Ahí mismo Adamari ¡Entró! ¡Ay! ¡Y! 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 ¡No! ¡Ay! ¡No! No pudo ser ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Mira Stephanie Mira la que era Era hoy Era la 3 ¡Mira para allá! Stephanie coge la 3 Ahí está ¡Ay! Era la 3 Era la 3 Abre por ahí Ok Era la 3 Significa que mañana hay 2.600 dólares Y ahora nos vamos señoras y señores ¿Con qué dice el cabezudo? Mira importante Hay quienes cantan Mientras hacen las tareas del hogar Eso ayuda mucho Pero mereces tener mejor entretenimiento en tu casa Y más en esta época Con DirecTV te aseguras de tener lo mejor en dramas Comedia, programación infantil Deportes, programas de juego obviamente Y la lista sigue Desde solo 32.99 al mes Y con instalación Mira rapidito En 48 horas o menos Llame ahora mismo 787-620-5220 787-620-5220 Bueno ¿Qué dice el cabezudo? Esta noche ya está preparado ahí el cabezudo Me dicen que le va a quitar el puesto a Finito Serruchó el palo Serruchó el palo Estaba serruchando palo otra vez Eso no se hace Ah Sí Queremos Que Finito Mañana vuelve Mañana vuelve Finito Ok Muy bien ¿Qué dice el cabezudo? Y tengo a Anissa Anissa por Zoom Anissa buenas noches Que le quita el mute Quita el mute Anissa Anissa buenas noches El mute Quítale el mute Anissa Por ahí va Ahí va Ya casi Anissa me escuchas Pero yo no a ti Mira que empieza Hernán Cortés Anissa Anissa le quitaste el mute No se la he quitado En la corte está llegando ya Está llegando el barco de la corte Anissa Me escuchan ahora Ahora sí Perfecto Anissa buenas noches ¿De qué pueblo eres? De Ponce De Ponce De Ponce Mira Anissa Yo tengo 200 dólares para ti Si tú me dices ¿Qué dice el cabezudo? Ayudado por Tatín Parece que no Es una película Es una película Si tú me dices Cómo se llama la película Te vas a llevar 200 dólares Si necesitas tú mi ayuda Yo te voy a vender una pista Otra pista Otra pista Y te voy a cobrar por cada pista Está bien Pero vamos ahora por 200 dólares Anissa ¿Cómo se llama La película? ¿Qué dice el cabezudo? Actuación especial Q Oye mira Tatín Eso es espectacular Que muchos Tati cuestiona ¿Qué es el cabezudo? Beijing Wow ¿Cómo? Anissa ¿Cómo se llama la película? Ni idea Ni idea Ni idea Ok Anissa Te voy a vender la primera pista Por 300 dólares ¿Cómo? ¿Por cuánto? Por 300 Muchachos No te dejes No No Por tanto no ¿Por cuánto? Pesito 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 Dos pesos nada más Dos pesos Está bien Muy bien Vamos Vamos subiendo Muy bien El título Son tres palabras El título De la película Son tres palabras Por 198 dólares El título Son tres palabras Próxima pista Estamos preparados Ese actorazo Tatín Y El cabezudo Buscando el Oscar 3 2 1 Q Q Q Cabezudo Ahí está Ahí va ¿Qué rayos? Tira un ticket ¿De qué es ese ticket? ¿De qué es ese ticket? Mira hay un ticket ahí Anissa Bien grande Este de Ay Dios Yo no sé cuál es Yo no sé cuál es El clásico ¿Cuál es? De Ay Dios mío Mira el ticket No la sabe No la sabe La del Es que no La del tren La de Bola Express ¿Cuál? Eh ¿Cuál es? De Bola Express Esa es ¿Cuál Lisa? No es la de Bola Express La del El tren Verificamos rápidamente A la una A la dos Y a la tres ¡Sí! ¡Espresa por ahí te lo llevaste! ¡Sí! ¡Eso es! Muchas felicidades Y ahora seguimos Mira nos vamos con El abecedario En la parte posterior Tenemos la primera participante Sayli Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Sayli Sí Sayli ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien Sayli yo tengo 200 dólares Para una de ustedes Que gane El abecedario Yo voy a empezar A De preguntarte cosas Con cada letra Del abecedario Si te la saben Me la contestas Si no te la saben Me dices paso Vas a tener el tiempo En pantalla ahí Que lo vas a ver 60 segundos El abecedario Por 200 dólares Jueguen en su casa Con nosotros Jueguen ahora Jueguen Vamos a ver si Quien es el más Que sabe en su casa El abecedario Tiempo Ya Etapa de la vida Con la letra A Adulto Parte de una casa Con la letra B Paso Una bebida Con la letra C Coca-Cola Un color Con la letra D Paso Técnico de arte visual Con la E Paso Un género musical Con la F Paso Estado de la materia Con la G Paso Un fenómeno Atmosférico Con la H Paso Una película Con la I Paso Pueblo de Puerto Rico Con la J Buena Día Un cantante Con la K Paso Tiempo Lo dejamos ahí Yo tengo 200 dólares Gracias a NUC University Escúchame bien Obtener una educación universitaria De excelencia 100% online Si es posible Y lo puedes hacer En NUC University Online Division Y darle un giro A tu 2020 La plataforma digital Es fácil de usar ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado Bachillerato O maestría Estudiando a distancia NUC University Online Division Por ti Contigo Matrículate ya desde tu casa Y llama al 1-888-431-0121 O accede a Online.nuc.edu Bueno me dice que tengo a Kimberly Ahí ya preparada Kimberly buenas noches ¿De qué pueblo eres? De Gagua De Gagua Kimberly 60 segundos Si no te la sabes Me puedes decir paso Comenzamos el abecedario Ya Un pueblo de Puerto Rico Con la letra A Ay bonito Elemento químico Con la letra B Perdón Elemento químico Con la letra B Paso Un instrumento musical Con la C Paso Parte de la casa Con la T Paso Un continente Con la E Europa Mes del año Con la F Febrero Tipo de arte Con la G Paso País País latinoamericano Con la H Honduras Un apellido Con la I Paso Una rama del gobierno Con la J Paso Territorio de África Con la K Kenia Un color Con la L Tiempo Tiempo ¿Cuál dijo? ¿Cuál? Lila Lila Ok Ahora verificamos La que tenga más correcta Se va a llevar los 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De NUC University Mira La ganadora De los 200 dólares Lo es Kimberley La segunda participante Kimberley Ve adelante Ahí está Felicidades Kimberley Gracias Te llevaste los 200 dólares Nosotros vamos Una pausa Esto es Puerto Rico Gana Vengo rápido No se vaya nadie Vengo rápido Sigue la competencia Mi primer carro En Puerto Rico Gana Vengo recording Sigue la competencia